No le ponga precio a sus afectos Ya es muy larga la costumbre Aunque los tiempos sean malos En estas fechas la gente Hace y recibe regalos Aunque en la cuesta de enero Los recursos sean tan raros Oiga, esto ocurre cada año Son imágenes muy familiares de la época navideña Chicos y grandes achatando las narices contra la vidriera Contra el cristal del aparador Los chiquillos ven juguetes Los grandecitos ven celulares Aparatos electrónicos Cosas deportivas La señora ve ropa, zapatos, joyas Artículos electrodomésticos Y el señor ve como la pobre tarjeta de crédito Se va quedando delgadita De tanto pasarla por el aparato de la cuenta Se ha puesto a pensar Cuántos de los regalos que compramos Que nos compramos Realmente los necesitamos Los juguetes andan descompuestos Antes del día de reyes Y hay ropa y muchas cosas Que se usan una o dos veces Y no se vuelven a usar La señora compra aparatos muy caros de cocina Y no le gusta cocinar Cuántos de los regalos que hacemos Los hacemos con mucha sinceridad Casi pura comprometedera Que la secretaria para que no lo eche de cabeza Que la corbata del jefe Que el del cuate aquel para que Y de aquel que me cae mal Pero ni modo de quedar mal No me diga que se muere Por hacerle un regalo a su suegra No sea hipócrita Tiene caso Que empeñe su tranquilidad económica De todo el año Nomás por quedar bien Que entre más caro sea el regalo Más grande es el cariño No hay mejor regalo Que un beso y un abrazo Muchas grandes empresas En la historia de la humanidad Muchas obras literarias Muchas joyas pictóricas Y escultóricas Se han hecho Se han realizado Inspiradas en un beso Ninguna En un regalo navideño Es cosa de pensarle Es muy bueno dar cariño Comprarlo No tiene caso La intención es lo que cuenta De una sonrisa Un abrazo Un beso de gran ternura Eso sí es un regalazo Ahí se lo reparten Ahí se lo reparten